Hola, vamos a hablar de Dataiku, que es la plataforma de analítica que permite que la inteligencia artificial sea fácil sistematizando el uso de los datos para obtener resultados de una manera rápida y escalable. Ahora, desde el momento en el que el negocio se hace una pregunta, es posible iniciar un proyecto, que es este espacio centralizado, que va a ayudar a mantener los equipos organizados e informados. Dataiku te permite incorporar datos de cualquier formato, tamaño y ubicación a través de una variedad de conectores, o vas a poder buscarlos por este catálogo donde ya tienes activos existentes. También es posible explorar datos con facilidad, investigar posibles problemas de calidad y obtener de manera instantánea información valiosa sobre cada columna. O descubrir relaciones estadísticas entre columnas, por ejemplo, para comprender realmente los datos a un nivel más profundo. Ahora, este flujo de trabajo en Dataiku te permite entender fácilmente cada paso realizado y las diferentes recetas que se utilizaron para ayudarte a combinar, agregar, preparar los datos sin necesidad de saber codificar. Este ejemplo, por ejemplo, esta receta tiene más de 100 procesadores predefinidos que te ayudan a hacer transformaciones simples o complejas para analizar tus datos, remodelar los datos, analizar fechas o formatear valores, lo que necesites. Aquí se vuelve un manejo más rápido de los datos, más fácil. También Dataiku te apoya al impulso de la inteligencia artificial en toda la organización con tableros que son interactivos y con aplicaciones de autoservicio que toda persona puede usar para responder preguntas sin tener que esperar un análisis completamente nuevo. También para los análisis predictivos vas a tener las capacidades de auto ML que te ayudan a construir el primer modelo o el centésimo y vas a poder reutilizar el laboratorio de Dataiku para ver recomendaciones. Si eres nuevo en la disciplina, vas a tener guías, medidas de seguridad. Te van a dar como una pantalla que te ayuda a crear modelos de Machine Learning. El laboratorio de Dataiku también te permite utilizar la configuración predeterminada que tiene ya modelos de Machine Learning o te permite configurar todos los aspectos del modelo, incluyendo métricas de optimización, inclusión, variables de parámetros y demás. También puedes elegir el algoritmo que necesites o incluir el tuyo a través de código. Aquí entonces puedes ver, por ejemplo, cómo se vuelve una inteligencia artificial transparente y explicable por medio del laboratorio de Dataiku, permitiéndole a los usuarios profundizar y evaluar los resultados de cada modelo. Aquí vemos, por ejemplo, análisis de what if o de qué pasaría. Ahora, si en un momento deseas que quieres codificar, es posible que uses tus lenguajes, los lenguajes más utilizados como Python, R, SQL y más. También puedes acceder a repositorios y entornos que ya estés utilizando o los Jupyter Notebooks integrados para utilizar el editor. Ahora, con Dataiku puedes eliminar el proceso de volver a codificar y simplemente haces un monitoreo automático sobre desviaciones o problemas de rendimiento. En resumen, Dataiku da el poder de la inteligencia artificial a todos, desde el científico de datos hasta el analista de negocio, para crear resultados que sean comerciales, que transformen e impulsen a la organización hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!